Nos vamos a Bélgica con la información. Detuvieron a cuatro jóvenes entre 15 y 16 años. Esto porque estaban preparando un atentado contra la Embajada de Israel allí en Bélgica. Se trataba de tres franceses y un belga. Fueron detenidos allí en Bruselas. Se comunicaban a través de los servicios de mensajería de videojuegos. Nadie sabe si hubiera podido llevar a cabo sus planes, pero nadie duda tampoco de que tenían la voluntad de hacerlo. Los medios franceses y belgas entonces revelaron este lunes que el pasado 14 de junio, tres jóvenes franceses de entre 15 y 16 años y un amigo belga de la misma edad fueron detenidos allí en Bruselas. Los tres franceses están ya procesados y el belga espera en prisión preventiva, es lo que se comunicó. Querían, según los investigadores, que es atentar contra la Embajada de Israel en Bruselas, el joven detenido en Bélgica ya estaba siendo investigado por otro proyecto de atentado. Se comunicaban, como les adelantaba entonces, a través de los servicios de mensajería de videojuegos, a los que jugaban juntos y en ellos escribían cosas como nuestro objetivo es aterrorizar a los judíos. Dos de los tres detenidos en Francia son de origen checheno, como el joven ya adulto, que hace dos semanas apuñaló hasta la muerte a un profesor de un secundario de Arras, una ciudad del noreste de Francia, cerca allí de la frontera belga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!